Ya ando lejos, ya ando lejos Vamos a ver si agarramos un autobús Y nos vamos para el otro lado A ver si les muestro Es mi outfit, me vestí de negro Ando viendo cuál es la camión que voy a comprar Porque nos voy a andar así, a ti Así que bueno, mi amor Miren, nos vinimos en este autobús Lo agarramos por la avenida Brasil y nos vino A traer hasta aquí Van a ver este rascacielos que Está aquí, ah, no, de aquí no se ve el pelo Ah, no, de aquí se ve este Miren este, es inmenso Y miren ya cómo está la neblina Está bastante fuerte Bueno, de estos edificios hay varios, miren Muchos Bueno, vamos a ver qué hay por aquí, chicas Para mostrarles Ay, tenemos que pasarles por allá Es como un museo de cargos antiguos Miren esto ¿Conocen a esa persona? ¿Quién lo conoce? No digas Bueno, obviamente no, amor Hay que pagar para entrar para allá Y pues paso a disfrutar de muchas cositas Este, interesantes Pero Por aquí afuera no puede No puede ver algunas cositas Miren estos carritos Ay, qué lindo Y ahí está el carro de la Barbie El icónico carro de la Barbie Miren qué bello ese carro Y esto es así como que Si estuvieras en una montaña rusa Pero, ¿cómo te digo? De manera virtual Ahí están ellos como que están En la montaña rusa Pero a mí me parece que me grabara un momento Y también hiciera un paneo De todo lo bonito que nos estaba rodeando Y pues Este, todo de verdad Era perfecto El clima estaba perfecto No hacía ni calor Mi friecito Dios mío Era Este día no fue planeado Y fue la Estaba un barquito pirata Así que Pasean a los turistas por el mar Y recorran todo eso allí Y es por eso que les traigo Les traen unos piratas Malvados ¡Ah! ¡Qué feo! Y aquí está Ay, miren los bonjillos Ay, yo no sé si lo pueden ver de aquí Quiero venir por acá A montarme una cosita de esa No hay todo esto Esto te llevan para ¿Cómo se llama? Una atracción turística Que se llama Unifrayas Que son varias playas Y aquí me acerqué un poquito más Para que vieran los bonjillos Que son los que trasladan a las personas Hacia las otras playas espectaculares Y nada Foticos y más foticos Y espero que hayan disfrutado Este lindo paseo Por aquí están los rascacielos Que es fijos Ya estamos Y allá El haces Ya ¡Papá! Subtitulado ¡Papá! y